Espíritu de Dios, oh silencio, llena mi vida, oh silencio, llena mi alma, oh silencio, llena mi ser. Espíritu de Dios, oh silencio, llena mi vida, oh silencio, llena mi alma, oh silencio, llena mi ser. Aleluya, gloria aleluya, gloria aleluya. Gloria a Cristo, oh silencio, llena mi alma, oh silencio, llena mi alma, oh silencio. Gloria a ti, Señor. Gloria a todos conmigo, oh silencio, llena mi alma, oh silencio. Gloria a Dios, oh silencio, llena mi alma, oh silencio. Gloria a ti, Señor. Gloria a todos conmigo. Vamos, santos, santos. 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 Vamos, 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 santos. Ten tu yüzden. Todos ven. En el centro. Amén. Señor, me quiero conocer. Señor, me quiero conocer. Señor, me quiero conocer. Señor, me quiero conocer. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se muere en este lugar. Gracias Cristo, gracias Cristo. Está aquí para personal. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. Está aquí para liberar. Está aquí para liberar. El Espíritu de Dios se salve. Señor, me quiero conocer. Muérete en mí, muérete en mí. 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 Dios Espíritu, muérete en mí. Muérete en mí. Muérete en mí. Muérete en mí, muérete en mí. Muérete en mí. Muérete en mí.